Kevin Méndez con el tiro libre desde la punta derecha, el 10 de Peñarol, ya pisando el primer minuto de juego. Ciro a ciro el partido, transmite cadena al mar, retoma la transmisión. FM San Fernando con recuerdos FM, centro de Méndez, no llega para el golpe de cabeza, Menosa, el remate, gol, 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 gol de Peñarol. Jonathan Rack al primer minuto de juego, la pelota que cruza todo el frente del área y allá por la izquierda, con el pie derecho, saca un latigazo, mandando la pelota al fondo del arco. Al primer minuto del segundo tiempo, Peñarol se pone arriba, Peñarol 1, Deportivo 0. Gol de Super Rucas. Y atención porque una pelota que despeja al equipo del Deportivo Maldonado, la toma sobre la punta del área. Jonathan Rack dispara, disparo rastrero al primer palo, bueno, sin efecto no tuvo reacción Guillermo Reyes y termina justamente, bueno, en el fondo de la red, el primero para Peñarol. Al primer minuto abre el marcador el equipo burinegro. Bien, pelota al ras, del piso sobre el palo derecho del arco que defiende Guillermo Reyes. Peñarol se pone arriba en el marcador frente al Deportivo Maldonado, entonces, repito, gana una cero en el Parque Artigas. Veinticuatro casi, está perdiendo el Deportivo 1 a 0 con Peñarol en el Parque Artigas en Paisandú. Pelota que va a caer dentro del área, la busca Borges también. Dentro del área chica, pase corto. Darías colocó en el centro, pelota que va a golpe de cabeza, gol. 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 Barena. Gol. Gol. Del Deporteo, gol del Depor, centro que cae en el área y apareció Joaquín Barena, el 8, con un golpe de cabeza monumental, con el parietal derecho. La puso sobre el palo derecho del arco que defiende Kevin Dawson, nada pudo hacer el arquero. Y a los veinticuatro minutos, empata el partido el Deportivo. Pone las cosas iguales de cabeza, Joaquín Barena, ahora el partido está 1 a 1. Gol del Super Ruka. Y atención porque desde el banco vienen justamente las situaciones que genera, ¿no? Joaquín Barena, bueno, fue uno de los cambios que hizo Francisco Palladino y siempre le termina acertando. En este caso, bueno, cabezazo en el primer palo y pone lo que para mí es justo el empate porque no había sido más el equipo urinero. El Deportivo le empata en el Artigas de Paisandú al grande. Y atención porque lo decíamos recién, es el equipo de dar vuelta a resultados.